Sí, a las 7 y 20 de la mañana se recibe un llamado por un escape de gas ahí en Sargento Cabral y Rivadavia. Bueno, la dotación nocturna que está hasta las 8 de la mañana se despachó con un móvil de primer ataque. Así que estuvieron trabajando en el lugar en conjunto con Camusi, personal de tránsito y personal de la unidad 12. ¿Se pudo determinar qué fue lo que sucedió? ¿Habría alguna obra, algo que rompió el caño? No, el caño estaba roto abajo de un nicho de gas. Bueno, obviamente por todo el olor que despedía, los vecinos alertaron acá. Se encargó Camusi específicamente del trabajo. El personal que fue se abocó al perímetro de seguridad en conjunto con las otras instituciones. Y bueno, excavaron un poco para arreglar el caño principal para que no siga habiendo pérdida de gas. Así que el trabajo nuestro en este caso solo fue seguridad porque también cuando pasa algo, por ejemplo, cuando se cae un árbol arriba de los cables, el trabajo es específico de ERSA porque ellos tienen las herramientas correspondientes para realizarlo. Claro, lo importante es que ustedes puedan llegar rápidamente al lugar para acercar el espacio para que los vecinos no sigan transitando, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Fue necesario la utilización de equipos de respiración? Porque uno piensa, gas, bueno, un ambiente peligroso para la gente que está en la emergencia. Justamente el móvil que salió tiene cuatro equipos de respiración autónoma. Obviamente cuando hay escapes de gran magnitud se usan para seguridad del personal más que nada, ¿no? Pero bueno, en este caso fueron tres o cuatro bomberos y había equipos suficientes. Ustedes tienen la preparación, se justamente se capacitan para situaciones como esta que uno piensa por de más delicada porque cualquier chispa puede desencadenar un accidente mayor. Claro, sí, tenemos, bueno, los equipos de respiración, obviamente el móvil con agua, tenemos matafuegos también en el móvil, tenemos todas las prevenciones por si se llegara a ocasionar otro incidente. Bien, así que ya estuvo trabajando Camusi en el lugar y rápidamente se pudo encontrar la pérdida. Se pudo encontrar, sí. También nosotros tenemos un detector de gas, que es un aparato. En este caso no se usó porque, bueno, era evidente la pérdida, pero por ejemplo cuando llaman de una vivienda que sienten mucho olor a gas, nosotros nos acercamos con ese aparato para detectar específicamente dónde es y, bueno, que Camusi pueda trabajar también en un lugar certero y no buscar por toda la vivienda. Y, bueno, en este caso hablamos de un lugar al aire libre, pero ¿qué recomendación para el vecino o la vecina que está escuchando, que está viendo? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer y qué no cuando detectamos así, por ejemplo, mucho olor a gas? Bueno, primero que nada, como en todas situaciones, activar los servicios de emergencia. Ya sea 9-11, por ahí entra, nos llama al SPLIF, hemos recibido del SPLIF, mira, me avisaron de un accidente en tal lugar, o sea, entre instituciones nos pasamos las novedades, o al 100, obviamente, que es bomberos. Y después que no traten de ellos solucionar la situación porque se puede llegar a agravar mucho y, bueno, deja en peligro tanto a toda la población, digamos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. ¿Tuvieron alguna otra salida? No, otras salidas no tuvimos. Sí tenemos el cierre de, como ya sabían, estaban abiertas las inscripciones para anotarse y ser aspirantes a bomberos voluntarios. Ayer finalizó la inscripción, así que tenemos un total de 29 inscriptos, que se comenzará a dictar el curso en marzo. Bien, así que vienen las próximas reuniones de encuentro para conocer a estos aspirantes. Sí, una primera reunión vamos a tener el próximo martes, porque, bueno, para explicarles, ¿no?, de lo que se trata ser bombero, el trabajo que conlleva, la responsabilidad, que no es porque seamos voluntarios, este, venimos y nos quedamos acá, no. Bueno, portar el uniforme también pesa bastante. Hay que llevarlo con mucho orgullo y, bueno, respetando siempre las reglamentaciones que tenemos acá adentro, teniendo un comportamiento bueno, tanto afuera del cuartel como adentro. Hay jerarquías que hay que respetar, órdenes que te las va a dar un compañero, una compañera. Y todo eso lo tienen que saber para que después nos encuentren con que no me avisaron esto, no me avisaron lo otro. Este número de 29 inscriptos es, por demás, interesante, elevada la cantidad de interesados. Sí, muchos. Un muy buen número, así que, bueno, después, tal vez por trabajo, por lo que vaya surgiendo, vayan quedando menos, pero bueno, la predisposición de la sección de capacitación está para que puedan terminar el curso y que termine en la mayoría. ¡Suscríbete al canal!